y no es musical el programa, pero que tiene que ver con todos nosotros. Y vamos a hablar del nacimiento. Yo recuerdo cuando estaba muy muchacho, una novela que me contaron que protagonizó Raúl Amundaray, yo estaba muchachito, quizás tendría cuatro años, llamado El Derecho de Nacer. Y precisamente el nacimiento es un tema que a veces no le prestamos la importancia de vida. Pero hoy vamos a hablar sobre esto, sobre la maternidad consciente. Vamos a hablar del parto humanizado, no desde una perspectiva política, que si el gobierno está proponiendo un plan, no, desde la perspectiva del acto del nacimiento. Es decir, cómo hacer para que el acto de nacimiento se genere en un clima, en unas condiciones que permitan que el ciudadano, que el niño que nace, tenga ya en su vida un desarrollo, digamos, sin contratiempos, en fin. No solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional. Y entonces, por eso hemos invitado a Carolina Vázquez, ella es psicóloga y es la directora de Aquamater. Bienvenida, Carolina. Gracias, Vladimir. Siempre encantada que deje esta tribuna para nuestros derechos como mujer, porque el nacimiento también es un derecho femenino y un derecho del neonato. Claro, por supuesto. Es un derecho humano, digamos. Es así. Es un derecho humano, tal cual, está catalogado como tal, como un derecho humano. Exacto. No solamente es un tema femenino. Claro, por supuesto, la maternidad sucede en el cuerpo femenino, hasta prueben contrarios en los próximos años, que no se sabe si ocurre lo contrario, pero si pudiera llegar a ocurrir. Que, por cierto, hay una película sobre el tema. Bueno, ya se está entrando en debate también en esos contenidos, ¿no?, del que va a pasar con la hegemonía que tenemos las mujeres de traer vida, y si va a seguir siendo así. Pero, mientras tanto, nosotros seamos las responsables en mi labor y en mi misión de vida. Me ha afanado muchísimo en lo que yo he llamado el derecho a la ternura en el momento del nacimiento, ¿sabes? Yo, como psicóloga, sé que en su momento la psicología concebía que nosotros éramos animales y nos teníamos que humanizar. Y para humanizarnos había una cantidad de procedimientos, castigo, extinción de comportamiento. Y hoy en día la psicología se ha movido a que los verdaderos resultados positivos en la humanidad están desde el apego, desde la vinculación, desde el amor. Y el nacimiento se transformó en un acto tan, tan medicalizado que se le expropió la ternura, la armonía, la amabilidad, esa parte como sutil de la condición humana. Y para mí la humanización del nacimiento es eso, rescatarle ese componente, esa condición emocional, tierna, armónica, respetuosa. A ese ser apenas se le toca por primera vez mirando al bebé y mirando a la mujer es que la experiencia del nacimiento auténticamente sea una experiencia que le permita a ella empoderarse de manera, y yo hablo auténtica, o sea, no es que yo sea más fuerte o que yo pueda tener más éxito laboral, que esos son otros tipos de empoderamiento. Este es el empoderamiento del poder creador de mi cuerpo. Cuando yo logro tomar decisiones, cuando yo logro ser arte y parte de todo el proceso del nacimiento, es muy distinto a que yo le dé la experiencia a los profesionales de la salud. Fíjate, el acompañamiento emocional, que es el trabajo al cual usted dedica, el trabajo profesional como psicóloga, por supuesto acompañada de una profesional o de un profesional en la materia, un profesional de la medicina, el acompañamiento emocional, por supuesto, tiene que ver con el contexto también en el cual vive la mujer venezolana, porque quizás una mujer de clase media alta pues tiene unas condiciones distintas a una mujer que está llena de muchachos en el barrio, que el marido la abandonó, que no tiene un empleo fijo, que no recibe una alimentación adecuada, que no tiene un contexto habitacional, digamos, favorable. Entonces hablar de un parto humanizado, de acompañamiento emocional, también tiene que darse dentro de un contexto social, ¿no? Claro, claro. Mira, yo soy particularmente terca y siempre me he denominado Don Quijota, ¿no? De alguna manera, indistintamente que puedan ser muy adversas... O para hablar lenguaje de género, Doña Quijota. Doña Quijota, exacto, sí. Sí, fíjate, el planteamiento es que por lo menos se reconozca dentro de los prestadores de servicios de salud que la psicología de la mujer embarazada es una psicología especial, su mundo psíquico es una condición especial. Si comenzamos a sensibilizar a los prestadores de salud que no es un tema estrictamente hormonal, no, ella lo que está es hormonal, déjala tranquila, etcétera, sino que esa condición es de mucha vulnerabilidad y ella necesita acompañamiento. Yo creo que podemos ir a un tema de educación, comenzando porque la misma mujer sienta que su condición es especial y que no puede permitirse pasar la maternidad por debajo de la mesa. Entonces, es la propuesta de invitarlas a una óptima calidad de vida gestacional dentro de su propia realidad. Entonces, es decir, tienes la menor cantidad de recursos, procura que tu alimentación sea, por ejemplo, lo que más puedas conseguir dentro de tu entorno, las mismas frutas, las mismas verduras, la nutrición más óptima. Y también, fíjate que paradójicamente, aunque puedas llegar a tener un buen estatus económico, la mujer se puede establecer tantas expectativas en relación a la maternidad que su calidad gestacional no es la misma, porque está agobiada, porque está estresada, porque quiere terminar el posgrado, porque quiere hacer la tesis y mengua la calidad de vida gestacional. Entonces, yo creo que indistintamente de las realidades económicas, incluso de niveles educativos, la mujer tiene que plantearse que la maternidad es impostergable, intransferible, y tiene que establecerla como su principal auténtica prioridad de vida. Fíjate, muchas mujeres profesionales o trabajadoras, pues, prefieren acumular el periodo prenatal con el periodo postnatal. ¿Eso es conveniente? No, no es conveniente. Fíjate, existe una corriente, Vladimir y los oyentes, que se llama psicología perinatal. Es exactamente el estudio de la psicología sobre el proceso de nacer como madre, desde la concepción, la gestación, el parto, todo lo que es el mundo psicológico de la mujer. La mujer, para nacer a mamá, es decir, para vivir la experiencia del parto, necesita un tiempo. O sea, nosotros en el momento del parto vivimos posiblemente el estado alterado de conciencia más profundo que podemos vivir de manera endógena, es decir, sin ninguna droga. Y nosotras también, siempre se los planteo a las mamás, el parto es como correr un maratón. Tú no puedes llegar a correr un maratón cansada, porque ¿de dónde vas a sacar energía para aguantar los 42 kilómetros? Entonces, la mujer debe hacer nido. Somos mamíferas. Quienes hemos tenido perros o gatos, sabemos que la perrita o el gatito que está preñada, ella se echa. Los últimos días lo que hace es dormir, descansar y marcar el territorio donde ella va a nacer. La psique femenina hay una dimensión del parto que la gobierna el cerebro mamífero y necesitamos aprender a echarnos. Este tema de tantos bebés en las incubadoras, por deficiencia respiratoria, partos prematuros, partos que no arrancan de manera espontánea. Tiene que ver con que la mujer no respete ese periodo prenatal, justo antes de la fecha probable de parto. Pero fíjate que muchas veces las exigencias laborales, las propias autoexigencias, atentan contra eso que tú estás planteando. Es así, es así. Entonces, de repente la recomendación médica, bueno, ya el profesional de los tetras debería ser que la mujer cumpla con su periodo prenatal. Es así. Dentro de la humanización del nacimiento se plantea eso, que la mujer pueda verdaderamente valorar la trascendentalidad, lo significativo que es tomarse su descanso prenatal. Otro asunto interesante en toda esta realidad que estamos comentando hoy es el rol de la pareja en el acompañamiento del parto o de la cesárea. Y otro asunto que también es muy polémico es el porcentaje, por ejemplo, de cesáreas que se hacen en clínicas privadas y de cesáreas que se hacen en los hospitales públicos, ¿verdad? Que siempre se genera esta polémica, ¿no? Se dice, por supuesto, con base en estadísticas que yo no tengo en este momento, que en las clínicas el porcentaje de cesárea es mucho mayor que en los hospitales públicos. Es así. Bueno, retomémoslo en la pareja y más porque algo que yo celebro en nuestras conversas es que tú eres un papá consciente. Tú estuviste en tus embarazos, en tus partos, fuiste un protagonista del nacimiento de tus hijos y eso también marcó tu relación con ellos. Claro. Nosotros sí creemos que la transformación de la sociedad también se da, además de todos los elementos sociales y políticos, por esa posibilidad de crear vínculos emocionales más sanos. Y cuando hablo de vínculos emocionales más sanos, hablo mamá, papá y bebé. No solamente que eso es un tema, la responsabilidad de la mamá. Vamos a interrumpirte para hacer una pausa y ya venimos con Carolina Vázquez, ella es la directora de Aquamater, Maternidad Consciente. Ya regresamos. Carolina Vázquez, la directora de Aquamater, Maternidad Consciente. Carolina, dejamos dos puntos. Bueno, uno, el rol de la pareja en el nacimiento. Yo, bueno, tú recordabas, yo, por ejemplo, cuando mi esposa tuvo nuestros dos hijos, pues, ella fue parte de Buen Nacer, de la terapia y yo participaba en todas esas labores, ¿no? Por cierto, saludos a todo ese equipo que en ese momento tuvo mucho que ver con todo esto, ¿no? Y, bueno, la doctora Carmen Mujica, por ejemplo, la obstetra que estuvo atendiendo ese parto, ese nacimiento, al final fue cesárea, pero fíjate que se vivió todo el proceso previo. Pero entonces ahí enlazamos con la otra situación, que es el hecho de que en las clínicas privadas la mayoría del nacimiento se da por cesárea, ¿no? Bueno, yo quiero... Es un tema de costo, es un tema de seguridad. Son varias variables. Fíjate, yo quiero circunscribirnos a nuestro propio continente. La Organización Mundial de la Salud ha estipulado que el índice de cesárea es directamente proporcional al subdesarrollo. Mientras más subdesarrollado es el país, mayor es el índice de cesárea. Multivariables que están ahí implícitas. ¿Venezuela dónde está? Dentro de ese marco, por supuesto. Y luego, si vamos a la comparación que tú hiciste, privado y público, la realidad, la hora profesional, hoy en día es costosa dentro de una clínica, horarios profesionales. Unas cesáreas son 35 minutos, un parto puede ser 14 horas. Claro. Y tú vas a cobrar los mismos honorarios, por 35 minutos o por 14 horas. Cuando yo incluso hablo a nivel de las mujeres que dicen, no, pero es que al final él cobra lo mismo. Le digo, mi amor, dividilo en el número de horas, ¿sí? Además de otro montón de variables que incluso cuando yo hice, considera, por ejemplo, los niveles de seguridad social. Yo, profesional de la salud, que tengo que salir a las 3 de la mañana porque los partos van a arrancar en la madrugada, ¿qué prefiero? Salir en un horario relativamente decente en cuanto a la seguridad o salir a las 3 de la mañana. Entonces, hay muchas variables psicosociales y estrictamente sociales que también influyen en eso. Además de que sí, también hay que reconocer que es mucho más cómodo a nivel de mi agenda saber que yo tengo de lunes a viernes en horario de oficina la atención de los nacimientos, que estar a disposición 24-7 los 365 días del año. Mientras que en los hospitales públicos sí o sí se da la experiencia del parto y el índice de cesáreas es menor porque en principio son las complicaciones las que pasan a la cesárea. Yo también me refiero o tomo como referencia la Organización Mundial de la Salud porque ellos plantean que no debería ser más de un 13% el índice de cesárea en todos los centros asistenciales. O sea, eso por supuesto dependiendo de las condiciones de la madre, del riesgo, en fin. Así es, así es. Y eso lo determina, me imagino yo, en la consulta permanente a lo largo del proceso. Que es una de las variables tremendamente importantes a la hora de pensar un parto bajo el riesgo. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de madres venezolanas, si tienes esa estadística, hace sus consultas, digamos, mensuales debidamente? Seguimiento, pues. Es bajo, es bajo, sobre todo en las multíparas y en los niveles bajos. Es como que ya yo sé que yo estoy bien y yo sigo llevando el embarazo adelante. En las primigestas el índice es un poco más alto y por supuesto que influye mucho el estrato socioeconómico de las mamás. Claro, por supuesto. Eso también indica, por ejemplo, tiene que ver con la edad de la madre. Es así. Por ejemplo, si la primigesta tiene determinada edad, a lo mejor de repente no es recomendable la cesárea. Es así. Nosotros, en general, cuando digo nosotros, somos todos los que trabajamos por la humanización del nacimiento. Decimos que un nacimiento humanizado se puede dar si hay un óptimo control obstétrico. Si no, tú no tienes garantía de que tengas un embarazo de bajo riesgo. Entonces, siempre es una recomendación que nosotros damos. Un paréntesis para hacer una denuncia que me llega por acá, por Twitter. Desde anoche están detenidos varios queseros en la alcabala de la cabrera. Se llevaron a los choferes y no dan respuesta alguna, supuestamente por llevar gasolina para retornar. Para nadie es un secreto las penurias que sufrimos y pasamos en Caracas para poder echar gasolina. Esto está pasando en la ARC, en el viaje viejo de la cabrera. Camioneros de Venezuela. Bueno, fíjense ustedes, detenidos varios queseros en la alcabala de la cabrera. Y allí tengo que citar esta canción, ¿O qué será, qué será, qué será lo que quieren? ¿Por qué los detienen si son trabajadores que vienen precisamente? Y todo el mundo sabe la situación de combustible que hay. El presidente Maduro ordenó que se acabara con las alcabalas. Entonces, he recibido también denuncias de que, por ejemplo, en algunos lugares de los Andes sigue ocurriendo esto, ¿verdad? Con los vendedores, con los ferieros, con los que traen su cosecha a Caracas, en fin. Entonces, bueno, encuentran una manera de burlar una orden que ha dado el presidente Maduro de que se acabaran con las alcabalas. Y, bueno, vemos este tipo de cosas. Y los camioneros están reclamando, bueno, se les puede dañar el producto, en fin, tantas cosas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le den plata? ¿Qué es lo que quieren realmente? ¿Qué será lo que quieren? ¿Verdad? Porque es un abuso. Pues yo llamo al gobernador del estado Carabúa que ponga orden en esto. Pero, bueno, entremos de nuevo en el tema. Adversidades. Adversidades. Bien, a mí esto particularmente me molesta porque es que las malas mañas, la corrupción se cuela por todos lados, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Entonces, bueno, volvamos con nuestro tema. Regresemos al parto. Regresamos al parto. A otro tipo de parto. Porque esto de verdad es un parto. Es así. Para los camioneros, para la gente que anda por las carreteras trayendo la comida a los caraqueños, a la gente del centro del país, pues siempre es un parto. Es así. Pero, bueno, volvamos a lo nuestro. Así es. Hemos dicho que íbamos a hablar de otros temas que son distintos, pero bueno, en este caso, volvamos a esto. Fíjate, el rol del acompañante o del acompañamiento psicológico, por ejemplo, se habla de las dulas, que no son sustitutas de la obstetra o de los tetras, sino que son acompañamientos, son acompañantes emocionales. ¿Cuál es el rol de la dula? ¿Qué hace una dula? Y hablemos de la historia de por qué se llama dula. Claro. Mira, un poco lo que pasa es, como te lo expliqué al principio, cuando el parto emigra o es secuestrado, sí, cuando es secuestrado y es llevado o tomado estrictamente por lo que es el poder obstétrico, de alguna manera cuando es tan, tan, tan medicalizado, todo el mundo psicoemocional queda por fuera. Las parteras, que eran las originarias en atender el parto, ellas llevaban como de la mano tanto la parte clínica de la atención, de saber que la valoración del parto estaba correspondiendo como es, también llevaban el mundo psicoemocional. Les daban masaje, le cantaban, arrullaban, de alguna manera estaban atentas a que la mujer estaba viviendo también una experiencia emocional. Luego, cuando solamente vamos al área clínica, entonces se resguarda el bienestar fisiológico, se resguarda que esté bien el bebé, que esté bien la mamá, sin embargo, de alguna forma se olvida, en efecto, que el mundo emocional también es importante. Entonces, ¿qué hacemos las dulas? Entramos en la trinidad, por llamarlo de alguna manera, obstetra, pediatra y dula, para sumar el componente psicoemocional de la experiencia del parto. Si usamos un término muy en boga, que es el coaching, nosotros seríamos el coaching para que esa mujer se mantenga centrada, enfocada, clara en sus objetivos y que el mundo emocional no las desborde. Nunca una dula tiene el deber ni el derecho de hacer ningún tipo de intervención clínica sobre el cuerpo de la mujer. Nosotros simplemente atendemos el mundo emocional y el mundo psicológico y le proveemos recursos. Llámese una pelota, llámese una cuerda, le proponemos que quizás se agache, que vocalice, pero nunca hay ningún tipo de intervención clínica. ¿Hay acompañantes masculinos? Sí hay. ¿Dulos? ¿Dulos? Sí hay. Hay muy poquitos, les dicen dulos echando broma, pero sí hay dulos. O sea, hay hombres formados en la experiencia del acompañamiento psicoemocional. ¿De dónde viene esa palabra? Porque tengo entendido que viene del griego, ¿no? Es griega y el significado original era esclava, era la mujer que acompañaba a las mujeres. Ahora eso se fue derivando en la historia, es la mujer que acompaña a la mujer a nacer como madre, en todo su proceso completo. Estamos hablando de la parte prenatal, de la parte intraparte y del acompañamiento postnatal. Y de acuerdo a las capacitaciones y las habilidades que tenga esa dula, puede ser consejera de lactancia, promotora de lactancia, psicólogas, como por ejemplo en mi caso. Entonces hacemos un acompañamiento mayor en la dinámica de ser familia. Tenemos que hacer una pausa y te dejo una pregunta que hace Manuel Hernández. Buenas tardes, Blay, mire, excelente programa. Pregunta por favor a la psicóloga Carolina si la maternidad se siente igual desde el punto de vista fisiológico en todas las mujeres, independientemente de su condición social. Gracias. Es muy interesante. Vamos a la pausa, ya venimos con Carolina Vázquez, directora de ACOMATRE. Directora de ACOMATRE, ella es psicóloga y veníamos hablando sobre este asunto del acompañamiento emocional, ¿verdad? Sí, la pregunta que nos hizo... Ahora, entiendo que en otros países... Ah, bueno, aquí hay una pregunta que dejamos pendiente. La pregunta que dejamos pendiente. Sí, aquí hay una pregunta. Por favor, ¿la maternidad se siente igual desde el punto de vista fisiológico en todas las mujeres, independientemente de su condición social? Manuel Hernández pregunta esto. Mira, el planteamiento ahorita desde la psicología perinatal es que el embarazo no es netamente fisiológico. Es psico, biológico, fisiológico. O sea, tiene varias variables. Yo le diría a Manuel que lo que hace la diferencia de la calidad gestacional o de cómo la mujer vive su embarazo es si es un embarazo deseado o no deseado. En primer lugar. Punto. Si para mí es un embarazo deseado, seguramente mi disposición, mi actitud de vivir los mareos, los trasnochos, todas las circunstancias fisiológicas que el embarazo genera es totalmente distinto a que sea un embarazo no deseado. Ahora te pregunto, cuando hay un embarazo inicialmente no deseado, ese embarazo no deseado inicialmente puede transformarse en un embarazo deseado sin ningún tipo de secuelas, de remanentes de ese no deseo inicial. Sí, sí. Acuerda que tenemos la plasticidad cerebral. Bien cierto, si la mujer logra asimilar y aceptar la nueva realidad de estar embarazada, al ella vincularse con el bebé reprograma las primeras células de rechazo. Porque además el primer trimestre es un periodo de adaptación. O sea, el cuerpo tiene que entender qué está pasando y hay una pelea contra ese embrión que está allá adentro diciéndole te acepto o no te acepto. Y eso también está en la ambivalencia y en una disonancia que aunque pudo ser deseado, la mujer puede en ese momento tener dudas si era el mejor momento o no. Pero todo, planteando lo que es la epigenética y planteando lo que es la plasticidad cerebral, se reprograma totalmente. Y no queda ningún tipo de... Ningún tipo. Un embarazo no deseado... ¿Puede comenzar un embarazo deseado terminar siendo no deseado? Sí, claro. Nos ha pasado. Hombres que deciden justamente decirles a sus parejas que no van a seguir con ellas estando embarazadas. Y ya el embarazo entonces ya no es un proyecto de pareja. Ya es un proyecto para ellas solas. Y ahí se transforma en otro camino esa vivencia del parto y del embarazo, por supuesto. Y hoy en día se habla que las condiciones psicoemocionales pueden llevar un embarazo fisiológico de bajo riesgo a una condición de alto riesgo por los componentes psicoemocionales. Y de ahí la importancia de que la mujer establezca que el último objetivo, el objetivo por lo menos prioritario que tiene que tener es culminar con bien ese embarazo. ¿Cómo trabajar o cómo trabajan ustedes eso que llaman la depresión postparto? Bueno, primero estadísticamente hablando, es muy poco el índice de mujeres que verdaderamente llegan. Un embarazo deseado, con un control obstétrico bien llevado y una buena experiencia de parto, poco probable que la mujer entre en una depresión postparto. Si ya la mujer tiene indicios, porque además digamos que la depresión postparto no es algo que arrebata de sorpresa a la mujer. Si ya la mujer va sintiendo que durante el proceso de embarazo sus vivencias psicoemocionales la pueden estar desbordando, la propuesta es llevar el acompañamiento psicoemocional y preferiblemente por un profesional de la salud mental, un psicólogo mental, un psicólogo de experiencia en psicología perinatal. Porque desde la premisa básica, yo siendo psicóloga, no nos capacitan para trabajar esas condiciones especiales de la mujer en el postparto. Esta imagen, me gustaría que la mostraran en full pantalla porque es muy bonita esta imagen. Ese es lo que nosotros denominamos el piel con piel. Cuando el bebé sale del regazo, del útero seguro, va a la piel de la mamá. Ahí está no solamente un proceso de contención y acompañamiento psicoemocional del bebé, sino que en el regazo de la mamá están las bacterias que el bebé necesita, que el cuerpo del bebé se colonice para que eso fortalezca el sistema inmune. De hecho, si una mami tiene una cesárea, este en caso es un parto, si una mami tiene una cesárea, ya el bebé va a ser eximido de las bacterias que están en la vagina. Mínimo se le debería compensar poniéndolo en el regazo de la mamá para que colonice las bacterias de la piel. Entonces, aquí hay una experiencia de inmunización, una experiencia psicoemocional, y, bueno, imagínate lo que puede significar ese papá también estar ahí en ese primer momento. Es como sembrar el territorio de la vinculación familiar, ¿no? Claro. Y esto es, por ejemplo, nuestras habitaciones, que son camas matrimoniales para que puedan permanecer los tres juntos. Claro. No es que mamá está en una cama clínica, en una condición especial, el bebé en el retén y el papá. No. La propuesta es que estén todos juntos. Y, de hecho, si hay hermanitos mayores, y también se les prepara a esos hermanitos mayores, son parte de la experiencia tanto del parto como del posparto. Es decir, se quedan todos juntos durmiendo en la misma habitación. Cuando nació mi hijo Juan Carlos, pues, a los minutos, al rato, pues, entre mi hijo Alejandro y yo, lo bañamos al bebé. Exactamente. Eso fue una experiencia, por supuesto, maravillosa. Esa es la propuesta. Los hermanitos mayores son parte del nacimiento. Que es otro tema importante, porque, fíjate, muchas veces se produce que la madre y el papá concentran el 100% de la atención en el nuevo miembro de la familia y el niño que está viendo aquello, pues, comienza a sentirse excluido. Exactamente. Eso es lo que hoy en día, dentro de lo que es las premisas de crianza respetuosa, ahí están todos. El tercer hermanito. Así es. Es lo que llamamos una sociedad adultocéntrica. La experiencia del nacimiento no solamente es de papá y de mamá, son de los hermanos también. Claro. Y que ellos se sientan parte de eso y que comprendan el esfuerzo que mamá hace, que papá estuvo, por ejemplo, aquí. Ya mamá le están terminando de suturar el desgarro, porque fue un parto en el agua. Se van a la habitación y están ellos tres solos allí disfrutando de nacer como familia. El recuerdo de estos niños del nacimiento de su hermanito es muy distinto a aquel que papá y mamá se van de la casa, van a una clínica y regresan con un bebé. Así es. Aquí no, aquí son partes de todo. Pero en esta experiencia este hermanito mayor le agarraba la mano a la mamá y le decía constantemente te quiero. Imagínate para la mamá lo que puede significar que su hijo mayor esté allí diciéndole te quiero. Y para esta niña lo que puede significar la conciencia de nacer como mamá. Ella vio a su mamá parir, vio el esfuerzo que tiene. Entonces la relación que ella puede tener con la feminidad y con su cuerpo es totalmente distinto. Ahora, para un niño no es traumático ver, por ejemplo, el momento del trabajo de parto donde la madre puede tener sufrimiento, puede gritar, quejarse, en fin. Ahí hay primero un estigma en relación al parto. El parto tiene un periodo intenso, sin duda alguna, exigente, sin duda alguna, pero no es sufrimiento, no es sacrificio, no es la típica imagen de la mujer histérica, desbordada. De las películas. Esto es una ola que va creciendo y uno va viendo como el nene, porque los hijos mayores no se quedan todo el tiempo. Ellos van a sus juegos, regresan, etc. En este caso, por ejemplo, estábamos dos dulas. Yo estaba acompañando a la mamá y la otra dula estaba acompañando a los niños, respondiéndoles sus preguntas y sus dudas. Muchas veces yo tengo dinámicas de parejas muy bien compenetradas y el rol de la dula es darle contención a los hermanitos. Los niños, si no tienen una información previa de miedo y de pánico, viven la experiencia del nacimiento desde la inocencia, desde la sorpresa, desde el wow, porque no están llenos de miedo. Si ya se han contaminado porque les han dicho o porque el sufrimiento, entonces ya ahí sí lo viven y simplemente se hace algo sencillo, se saca al bebé y se le exime esa experiencia y se le vuelve a incorporar. En esta imagen, por ejemplo, esta mami tuvo una experiencia de parto bellísima, pero terminó siendo una cesárea. Esto es dentro del quirófano, ya ella tiene puesta la anestesia, fíjate que se ven todos los monitores, y como el quirófano da mucho frío, se les da su tiempo para adaptarse a la experiencia de que vamos a cambiar de un parto a una cesárea y es una experiencia donde papá siempre, siempre está presente. ¿En qué porcentaje el parto es un acto médico o el nacimiento es un acto médico? ¿En qué medidas es más un acto médico que otra cosa? Fíjate, si me circunscribo a lo que la Organización Mundial de la Salud dice, solamente en un 13%, que son esos casos que se complican. La medicina está para atender las complicaciones en la fisiología, pero en esencia el parto, una mujer tiene más del 80% de probabilidad de un parto sin ningún tipo de complicaciones. Verbo y gracia, porque nacen los bebés en los carros, porque el cuerpo solo saca al bebé, no hace falta esa experiencia de tanta intervención. Vamos a la pausa y al regreso dos temitas con Carolina Vázquez. ¿Qué opina la invitada de la placentofagia? Es interesante esa pregunta también, la hace Gustavo Salazar. Y preguntarte también, a propósito de lo que hemos estado conversando, sobre las parteras en otros países, la profesión de partera, que no es exactamente igual a las ginecostetras, en otros países es legal eso, en Venezuela no lo es. Me gustaría hablar de estos temas. Ya venimos con Carolina Vázquez, directora de Acuamater. A Drúbal Chávez, al fiscal Tarewilian, a diferentes personas. Según la denuncia, pues hay coacción de parte de PDVSA para que no se realice la gran cruzada de los jubilados de PDVSA, los legítimos dueños del multimillonario fondo de pensiones de la estatal petrolera, que la estatal petrolera se apropió, dice esta denuncia, producto de esto, más de 30 años de servicios continuos a la industria petrolera y ahora amenazan con no dar los petros si los jubilados van a la campiña. Mira, Flores y la Defensoría del Pueblo exigir sus derechos. Ayudan a Vladimir, por el amor de Dios. Nos escribe Néstor Blanco, jubilado petrolero de la refinería del Palito. Dice, somos un universo de aproximadamente 32 mil jubilados en la industria petrolera y petroquímica que nos debieron nuestro fondo de pensiones para otras inversiones donde un grupo de élite perteneciente al gobierno de la cúpula de PDVSA enriquecerse y darnos en la pobreza. Así que, bueno, ellos están convocando a su jornada de protesta y entonces la respuesta de algunos gerentes es amenazarlos, que si van a esto entonces no les van a pagar sus petros. ¿Por qué no los atienden? ¿Verdad? Que es lo lógico, ¿verdad? Y les dan respuesta y se les da el tratamiento que merecen como trabajadores que dieron la vida, que dieron toda su juventud, toda su experiencia en la industria. Y en lugar de amenazarlos y maltratarlos, digo yo, no sé, tiene que ver algo así como que les hagan este trámite un poco más llevadero, pues sabemos que a lo mejor no les van a dar todo su dinero que les robaron, pero por lo menos que les den un trato digno, digo yo. Bien, continuamos con Carolina Vázquez. Estamos hablando de dos tipos de parto, el parto de los jubilados de PDVSA y, bueno, contigo vamos a hablar de, estamos hablando del parto humanizado. Ahora, fíjate, te queda una pregunta por allí, la placentofagia. Sí, eso es el comerse. La placenta. La placenta, incluso hablan de los restos en general de lo que es el parto. Eso lo hacen animales, ¿no? Los mamíferos. Los mamíferos. Exactamente. Entonces, hay culturas que siguen, de alguna manera, aplicando ese procedimiento de que se lo coma. ¿Cuál es la realidad de la placenta? La placenta es un órgano sumamente inteligente, que además tiene una cantidad de nutrientes que son del bebé. Pero cuando salen, por ejemplo, tiene un componente vital, por decirte uno, que es la oxitocina, que ayuda en la contracción, que es lo mismo del pitocino, técnicamente hablando. Entonces, si yo me como la placenta, yo estoy consumiendo un montón de oxitocina. ¿Y eso es bueno? Y seguramente eso ayuda a que mi útero se contraiga y evitar los sangrados excesivos postparto. Yo creo que ya en esta condición humana es libre herbaldrío y criterio de cada mamá si quiere ir a ese tipo de procedimientos. La realidad, no tengo ni idea, yo soy vegetariana y por lo tanto no creo que yo pueda llegar a probar la placenta. Pero fíjate, hay varios procedimientos. ¿De repente es placentero comerse? No sabe cuál es la mamá. Bueno, la placenta es igualito que un hígado, idéntico. O sea, que tiene que saber por el estilo un hígado. Eso se puede tomar en batidos, batidos rojos, son daditos que se toman porque no es la placenta completa. Tú la congela y la vas poniendo en batidos rojos. Ah, exacto. Cruda, por supuesto. Cruda, sí. Batidos rojos con remolacha, qué sé yo. Todo lo que es rojo, fresas, remolachas, etc. Hay parteras que lo utilizan y lo ponen en las encías justamente para ayudar las contracciones del útero. Por eso son habilidades y destreza y sabiduría de las parteras. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el encapsulado de la placenta. La placenta se diseca, se mete en un horno por un montón de horas, se transforma en polvo y se meten en cápsula. No tiene exactamente las mismas propiedades que la placenta cruda. Pero funciona. Funciona. Ayuda, por ejemplo, con los estados de ánimos, ayuda con la lactancia materna. Pero yo siempre digo, esto es un tema del criterio de la mamá. Yo particularmente que he disfrutado mucho y he tenido la dicha de estar con grandes parteras en muchos congresos, en muchas experiencias. Las parteras lo siguen usando como rutina de sus trabajos. Hacen tintura de placenta, hacen el encapsulado de placenta. Ellas lo utilizan porque comprenden que es un órgano muy, muy, muy nutritivo. Entonces, yo respeto una sabiduría ancestral y respeto a las madres que tengan esa decisión. Hay quienes la siembran, hay quienes la cuelgan. Eso ya pertenece al credo de cada familia. Ahora, fíjate, Carolina, te planteaba también una pregunta con respecto al rol de las parturientas o tú, en fin, las parteras. Perdón, perdón, las parteras, no las parturientas, las parteras. Las comadronas, eso que llaman las comadronas, por ejemplo, que en otros países son absolutamente legales. En Europa entiendo que, no sé si en Francia, Alemania, creo que son legales. Es que se han profesionalizado. Por ejemplo, tú tienes en Estados Unidos las midwives. Las midwives es una partera que pasó por la universidad. Tienes, por ejemplo, en Chile las matronas. También son mujeres que se profesionalizan y tienen cinco años de formación. La diferencia entre una partera, una obstetra o un obstetra y una dula es, la partera no hace cesárea. La obstetra atiende complicaciones y la dula solamente atiende el mundo psicoemocional. Entonces, particularmente, yo trabajo muy bien y he trabajado muy bien con las parteras porque ellas comprenden la fisiología del trabajo de parto. Y eso es una de las cosas de las realidades de nuestra atención al parto en Venezuela. Como quienes tienen la autorización por el ministerio de atender el parto son los obstetras. Los obstetras tienen un ojo muy clínico hacia la patología. Entonces, ellos viven el parto en el y si pasa esto, y si pasa aquello, y si pasa lo otro. Y desde ese y si pasa se hacen muchas intervenciones. Cuando uno acompaña un parto con una partera, uno comprende que el proceso fisiológico le dan muchísimo más tiempo y el nivel de intervención es muchísimo menor. Entonces, lamentablemente, nosotras seguimos teniendo en Venezuela parteras rurales, hay unas que incluso se llaman parteras urbanas, que siguen atendiendo el parto donde no llega la institución médica. Incluso, es la ambivalencia del término, porque en el registro que da el Ministerio de la Salud para la Atención del Parto, sale la casilla si es atendida por partera. O sea, que el Estado reconoce que las parteras siguen atendiendo los partos. En México hay una experiencia muy interesante, que a las parteras empíricas, que son las que son heredadas de una generación a otra, hijas de parteras, nietas de parteras, etc., se vinculan con las parteras profesionalizadas y entonces le dan competencia para menguar aquellas complicaciones que las parteras empíricas no pueden llegar a atender. Y seguramente las parteras profesionalizadas se alimentan de la experiencia de ellas. Muchísimo. Entonces, es un trabajo muy, muy enriquecedor y esa experiencia pasa muchísimo en México. Robert Reinaldo Silveira, un cliente que venía de San Felipe a su lugar de agua fue interceptado por un alcabala durante el trayecto decomisándole 30 litros de gasolina que según los catreces no puede ser transportado por ser bélico. Eso es cierto, ¿verdad? Yo no estoy abogando porque la gente lleve su pote de gasolina, pero también sé de mucha gente que viaja en esas condiciones por todo el país porque no tienen de otra. Entonces, claro, también está el tema de los negocios que hay en las bombas. En fin, es todo un problema que se resolvería si aquí se normalizara el suministro de gasolina. Pero bueno, pregunta por acá a William Hernández. Es interesante el programa. Ella desborda paz. ¿Qué opinará acerca de la legalización del aborto? Ese es un temazo, un temazo grandísimo. Si vamos a lo que es el trabajo de género, con la legalización del aborto lo que se procura es salvar vidas, paradójicamente de las madres, no de los neonatos, en este caso de los embriones. Y yo creo que, por lo menos si revisamos las estadísticas mundiales, en los países donde está legalizado el aborto, los índices de mortalidad de mujeres disminuyen. Entonces, eso es una lucha y que de hecho dicen que aquí en Venezuela es una discusión que está en deuda con lo que es el género, y en este caso con las mujeres. Exacto, pero fíjate que hay quienes son contrarios al aborto y entonces plantean el aborto como un crimen, ¿verdad? Y plantean también el hecho de que es una interrupción violenta del embarazo que también puede tener sus secuelas. En fin, hay toda una discusión que mezcla lo científico con lo religioso. Hay muchas variables en este debate. Ese es el punto, y lo social. Y lo social, por supuesto. Sí, yo creo que ahí el peso está mucho en el contenido espiritual o religioso de lo que es la vida, ¿no? Entonces, yo salvo la vida de un embrión que está en camino o salvo la vida de una mujer. Y ahí hay muchos debates y, bueno, entonces dicen después, esa mujer tiene ese hijo, pero lo abandona en la calle y a ese niño que nace tampoco nadie lo cuida, ¿no? Entonces, es un debate álgido. Yo ahí particularmente me circunscribo a la autonomía de la mujer. Yo creo que las mujeres deberíamos de tener la autonomía de, por supuesto, antes que nada, cuidarnos de un embarazo no deseado y luego sobre lo que sucede en nuestros cuerpos. Deberíamos ser las primeras consultadas. Y ciertamente la ciencia, si vamos a hablar de ese poder, de la verdad que tiene la ciencia, hablemos de las estadísticas de los países en donde es legal y donde no es legal. Creo que yo te planteé este tema en un programa que hicimos, por ejemplo, en Mira la Carta, te planteé, por ejemplo, o lo conversamos en una oportunidad. Ajá, por ejemplo, si en una pareja, bueno, la pareja, la mujer queda embarazada y el embarazo es no deseado para la mujer, pero para el hombre sí. ¿Cómo queda el deseo y el derecho a la paternidad? Por lo menos si no estamos hablando del tema de la elección de interrumpir o no el embarazo, yo creo que tienen muchas cosas que negociar. No, si puede haber, porque en todo caso, predominaría el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo si no lo quiere. Claro, claro. Pero ¿y qué tal? No, no, es que por eso, pero hay que negociarlo muy bien, porque una de las cosas que pasa, Vladimir, es que la experiencia del nacer como padre o madre sucede sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, todos los cambios son sobre mí. Yo muchas veces, cuando he tenido esta dinámica como pareja, yo les he dicho a los padres, ¿qué estás tú dispuesto, tú como hombre, a invertir de tu tiempo y de tu espacio para que ella pueda seguir preservando su autonomía y tú poder hacer el ejercicio de la paternidad? Porque entonces es como la responsabilidad de ella, pero ella es la que se va a quedar, ella es la que va a cuidar y mi vida va a seguir como si nada. Entonces, deberíamos de tener un compromiso muchísimo mayor de parte del hombre para que verdaderamente eso también sea su derecho y su deber. Vamos a hacer una pausa. Al regreso me gustaría hablar un tema que también es interesante y es el de la embarazo y el posparto y la estética. Ok. Que creo que es un tema también que está presente en todo esto. Ok. Bien, hacemos la pausa y ya venimos con Carolina Vázquez. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a mi hermano Vladimir Villegas y a su programa Vladimir Alauna, que hoy está arribando a sus ocho años en el aire. Felicidades, agradezco mucho la oportunidad que siempre he tenido en Vladimir Alauna y en Globovisión para mostrar mi talento y para dirigirme a todos ustedes. Vladimir, en esta ocasión especial, felicidades. Feliz ocho años y que sean muchísimos años más. Lamentablemente no pude estar con ustedes porque estoy por aquí en Houston, pero yo sé que el próximo año estaremos juntos celebrando el año número nueve de Vladimir Alauna. Felicidades. Mi pana yo sé amado, mi panita. Gracias por ese mensaje. Por cierto que ayer me mandó un mensaje Gualberto Ibarreto, que está un poco quebrantado de salud, felicitándome también. Quiero enviarle un gran abrazo a Gualberto, pues esta gloria de Venezuela, del canto popular venezolano. Bien, continuamos con Carolina Vázquez. Fíjate tú, el embarazo, la estética. Estamos hablando en el tema de, bueno, de repente una mujer no quiere tener hijos por cuidar la estética, pero también viene después cuando ya ha tenido sus hijos o su hijo, pues que el cuerpo comienza a cambiar, que entonces comienzan esas preocupaciones, ¿no? Sí. Como psicóloga y sobre todo especializada en psicología de la mujer, yo siempre visibilizo mucho lo que hablan del cuerpo de mujer un campo de batalla. Antes, durante o después de la maternidad o en general la relación de la mujer con su cuerpo es una relación de mucha exigencia, incluso por un tema de las expectativas sociales, de la deseabilidad social, etcétera. De hecho, ahorita yo celebro mucho todas estas campañas que están hablando de cuerpos reales, mujeres en pasarela con sus cuerpos reales y no perfectos, ¿no? La maternidad va a sacar a flote la relación que la mujer tiene con su cuerpo. Si es armónica o disarmónica lo va a sacar, embarazo deseado o embarazo no deseado. Yo invito a las mujeres que aprovechen la experiencia de la maternidad para vivir una experiencia de reconciliación, de conocimiento y de autoconocimiento de los poderes verdaderos de su cuerpo más allá de la estética. Y por el otro lado, apoyo, aupo y promuevo una experiencia de compasión. Es decir, si el cuerpo le va a tomar nueve meses darte un hijo, no pretendas que en tres meses tu cuerpo regrese a ser el que era antes. Mínimo nueve meses. Pero ahí también vamos a hablar estilos de vida, tu relación con la nutrición, cómo es en efecto tu entorno y cómo es tal cual, como lo dije al principio, tu relación con tu cuerpo. Entonces, si tú postparto comienzas a cuestionarte, que mira cómo estoy, que mira cómo quedé, eso no va a ser el mejor territorio para que tú vivas en efecto una reconciliación e incluso incorpores nuevos hábitos para tu vida. Si antes eres una persona más bien sedentaria, te animes y te aupes con tu bebé salir en el coche a caminar. Entonces, ese dejar, ojalá fuera así, que la experiencia de la maternidad permita que la mujer renuncie a vivir ese campo de batalla con su cuerpo y vive una experiencia de reconciliación y de aceptación de su cuerpo. Otro aspecto que no quiero dejar por fuera es la realidad del parto humanizado en Venezuela. Aquí se habla de parto humanizado, en fin, y resulta que las condiciones de los hospitales públicos, de la maternidad, la condición de la mujer, pues quizás en el momento del parto pueden tener alguna condición particular que lo haga satisfactorio y dentro de los cánones de los que se proclama, ¿verdad? Pero la verdad verdadera, por ejemplo, leía informaciones de una joven señora que lamentablemente fue a dar a luz, estuvo varias, no sé cuántas horas en un hospital público y no la atendieron, creo que fue en el Materno Infantil del Valle, no la atendieron, murió, entiendo que ella murió, y murió una de las gemelas que llegó a parir. Y lamentablemente, pues, estas cosas pasan, ¿no? Si definimos la humanización del nacimiento como, primero que nada, devolverle o rescatar el proceso de protagonismo de papá, mamá y bebé, yo creo que falta mucho en Venezuela en general, público y privado, porque sigue siendo una experiencia netamente médica. O sea, la mujer es tratada de que tú no sabes, yo soy el que sabe, entonces no hay un verdadero protagonismo hacia esa pareja. Digamos que las vicisitudes que hay en el público son distintas a las vicisitudes del privado, porque yo, con mucha propiedad, con mucho respeto incluso, puedo decir, a ti te pueden mimar mucho en el privado, pero se está haciendo lo que el médico está decidiendo, te está diciendo mi amor, mi princesa, mi linda, e incluso yo te puedo poner el bebé un ratito y con eso hago el saludo a la bandera de que estoy humanizando el nacimiento, pero no le di el derecho a la mujer de elegir si quería un parto, o posiblemente el proceso de embarazo lo llevé desde el miedo, y si te pasa esto, y si te pasa aquello, en vez de empoderarla, la lleno de dudas y de inseguridades. Mientras que en el área privada, en el área pública, podemos estar circunscritos más bien a la desolación, al desamparo, incluso hasta a la impotencia, Vladimir, porque si yo tengo 10, 15, 20 mujeres embarazadas y soy un solo médico o una sola médica, ¿con qué calidez, con qué dedicación yo puedo tenerlo? Indistintamente de lo público y lo privado, yo creo que no podemos dejar de apostar porque esa realidad cambia, y yo creo que Aquamater en lo particular, las redes cada vez están haciendo una tribuna distinta para que las mujeres comprendan que hay otras maneras de traer su bebé al mundo, cada vez hay más profesionales sensibilizados. Yo tengo 28 años en esta historia, Aquamater tiene 22 años de trayectoria, y hemos visto que tímidamente comienzan a haber una presión de las mismas usuarias, de las mismas mujeres, para que haya otro tipo de nacimiento, incluyendo mujeres de pocos recursos, que se quedan más tiempo en su casa. Yo también hablo mucho, porque esto no es un tema de culpar a unos y poner de inocentes a los otros. Para que yo también sienta que tengo derecho, yo me tengo que sentir corresponsable en el cuidado de mi embarazo, porque entonces yo culpo al médico, pero no me hago responsable de comer bien, de hacer ejercicio, de una cantidad de cosas. Una mujer que depende de su alimentación, buena parte, de la caja CLAP. Bueno, imagínate tú una caja CLAP con lo que tiene, que es mejor eso que no tenerlo, pero ¿está la caja CLAP garantizando una alimentación adecuada, por ejemplo? No, claro que no. O sea, digamos que de la caja, hasta donde yo la conozco, lo que más rescata serían los granos. Pero también veamos de alguna manera la mirada optimista, por lo menos de nosotros aquí en el Caribe. Nosotros tenemos frutas y verduras en cualquier lado. Come frutas y verduras y granos, y ahí tienes una buena nutrición. Evítate los productos, bueno, y las proteínas para quienes por supuesto consuman proteína, pero evítate los productos refinados, ¿sabes? En fin de cuentas, esto también es un tema de educación a nivel de la alimentación, ¿sí? Entonces, bueno, tendríamos que revisar hasta ese componente, ¿no? Cuánto se educa a la ciudadanía, y sobre todo a las mujeres embarazadas, que es una óptima calidad nutricional, por ejemplo. Carolina, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Antes de despedirte, quiero agradecerle a Mario Valdés, mi amigo Mario Valdés, por las felicitaciones que nos envía con motivo de nuestro octavo aniversario en Blasimira Launa. Mario Valdés, dirigente estudiantil del siglo pasado, como lo fui yo en la UCB. Brian Johnson dice, para el tema del aborto y de cuándo comienza la vida, sería bueno entrevistar a personalidades como Arroba Agustín Laje y López Batallán, ambos argentinos, ya que ellos dan buenos argumentos en contra del aborto para la salud pública. Bien, bueno, el debate continúa. Te agradezco muchísimo que hayas venido al programa, Carolina. Gracias a ti, Vladimir, por hacernos esta tribuna para hablar de la humanización del nacimiento y, bueno, todos los derechos de la mujer en esa transición de nacer como madre y también a los padres. Claro, y para mí agradecerte que hayas venido, además para que la gente sepa de lo que se trata, el parto humanizado, de la labor que realiza la gente de Aquamater, ¿verdad? Que tengan un conocimiento, digamos, más detallado. Y, bueno, ya te hemos escuchado y creo que has aclarado muchísimas dudas. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Bien, queridos amigos, que pasen un excelente fin de semana, sigan en sintonía de Globovisión y nos vemos el próximo lunes.